Música 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 ¡Gracias! So, we came to Mount Baldy, but I guess we're going to Big Bear, Big Bear Lake, California. So, we're going to Big Bear Lake. 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 ¿Está bien? ¡No! ¡Look daddy! ¡It's already night! ¡So cold! ¡No jumping, okay? Emily, say hi. ¡Hi! Right here, tell the camera. Say, ¡Hi, Sunshine! ¡Hi, Sunshine! ¡No, wait, Emily! Relax, relax, because we could fall. ¡I won't fall! Pero, I'm scared. ¡Scares, too! ¡No, no jumping! ¡It's so cold! ¡Oh, my goodness! ¡Let's go! ¡No, wait! ¡Wow! Big Bear Lake. We're at Big Bear Lake, California. No, no問題atos. No, no. ¡Nos vemos! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Balds and shines, hopefully you guys enjoyed this little vlog! From Mount Baldy to Big Bear Lake, California ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!